Hola niños, ¿cómo están? Bueno, miren, me quedé en el jardín para leerles el libro de hoy. Biscocho y el osito de peluche perdido. Biscocho es un perro, un mamífero. Recuerdan ustedes que los mamíferos tienen pelos, son peludos y tienen, ¿cuántas patas? A ver, ¿las alcanzamos a contar? Una, dos, tres, cuatro patas. Una cola, dos orejas, un hocico. ¿Ya? Vamos a empezar a usar los números y a practicar. Bueno. Biscocho y el osito de peluche perdido. ¡Guau, guau! ladraba Biscocho. Y venía su amiga corriendo. ¿Por qué ladras Biscocho? le pregunta. Y Biscocho se para en dos patas y ladra. ¡Guau, guau! ¡Oh! y le dice, está ladrando, pero no lo molestes, es un pajarito. Biscocho mira y no le ladraba al pajarito. ¿Le está ladrando a la mariposa? ¡Guau, guau! Seguía ladrando Biscocho. No le ladraba ni al pajarito, ni a la mariposa. El pajarito es un ave y la mariposa es un insecto. Él le ladraba a esto que está aquí arriba. ¡Guau, guau! ladra Biscocho. Y la niña dice, ¡oh! es un peluche. Seguramente alguien lo perdió. Y Biscocho, que es muy astuto, lo huele, lo olfatea así. Trata de descubrir si él conoce ese olor. No, parece que no lo conoce, porque sigue ladrando. Siguen caminando y se encuentran con el amigo Sam y le preguntan, Sam, ¿es tuyo este oso de peluche? ¡Guau, guau! contesta él. No, no le pertenece. Después se juntan, se encuentran con otra amiga y le preguntan, ¿es tuyo este osito de peluche? No, no es mío, dice la amiga. Y siguen pensando de quién será, quién se le habrá perdido. Estaba la amiga intrigada tratando de ayudar a Biscocho a descubrir quién era el dueño del osito de peluche. Siguen caminando y descubren un camión de mudanza. ¡Mmm! Se queda pensando. Ahí está Biscocho. Biscocho pensó que los niños están buscando algo. Dijo, ¡Mmm! Por aquí yo creo que está el dueño. Y va ladrando. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Ladra, ladra. De pronto se encuentran con un bebé en un coche que está llorando. Y Biscocho, que es muy astuto, lo ve. Ahí está Biscocho y se da cuenta que el niño está llorando. Entonces se acerca y miren lo que ocurre. Está muy nuevo este. ¡Miren! El niño inmediatamente deja de llorar y le preguntan, ¿es tuyo este peluche? Y el niño se tranquiliza. Eso significa que él era el dueño y se lo entregan. El niño recibe su oso de peluche. Y los otros, los hermanos, seguramente son los hermanos, le preguntan, ¿dónde lo encontraron? Nosotros hemos estado mucho rato buscándolo. Y no lo hallamos. Y el dueño le da un abrazo a su peluche, porque se queda muy calientito. Era su amigo, era su mascota favorita. Y la niña le da un abrazo a su mascota, a Biscocho. Lo felicita, le dice, pero que eres bueno. Saliste a buscar al dueño del peluche, porque te imaginaste que seguramente él estaba muy triste porque lo había perdido. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. ¿Y se dieron cuenta el final? ¿Cómo fue el final? El perrito, que es un muy buen amigo del hombre, pensó, dijo, cuando sintió el olor, dijo, no, si este peluche le pertenece a alguien, vamos a buscarlo. Y buscaron, buscaron, hasta que lo encontraron. Y por eso que la amiga le dio un abrazo. Colorín colorado, el cuento de hoy ha terminado. Espero que les haya gustado. Y nos vemos mañana. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.